Puede afectarles en su rendimiento laboral, la vida social, el esparcimiento y la vida de quienes les rodean. Los trastornos de pánico son más comunes de lo que creemos. En los temblores, las piernas no me responden. Se siente una gran desesperación inmensa. Hay personas que piensan que es mentira, no, no es mentira, es totalmente cierto. Corremos mucho riesgo las personas que sufrimos ciertos ataques de histeria o de pánico en este momento, de que no nos puedan ayudar. Un ataque de pánico puede surgir por haber sido víctima de un trauma, es decir, ser postraumático, pero también puede presentarse sin motivo alguno. Los que lo sufren dicen sentirse avergonzados ante su reacción. Miedo todos tenemos. Así que el miedo, vamos a decir, que puede ir aumentando. Se genera ansiedad o se pueden generar estados de angustia. Si tengo ese problema del sistema nervioso, que a veces hasta cuando estoy escuchando una música inconscientemente que yo la escucho, que está lejos de mí, y es una música triste o romántica o melancólica o algo así, de repente empiezo a sentir algo feo, como que se me empieza a bajar la sangre, algo caliente, y empiezo a sentir desesperación. Un ataque de pánico puede estar motivado únicamente por un problema de tipo orgánico cerebral. Algunos síntomas son taquicardia, mareo, sudor, oleadas repentinas de frío y calor, sensación de desmayo y falta de aire, miedo y palpitaciones. La familia sufre cuando desconoce el padecimiento. Marta vivió la experiencia con su hijo. Lo llevas al médico y el médico le dice, no le está pasando nada, solo tiene miedo. Pero quien está sufriendo esta situación, efectivamente está temiendo por su propia vida. Se vuelve una situación incapacitante. Él sentía que no podía respirar, entonces era correr al médico. Agotador. Así es el trastorno de pánico. Cuando no es atendido puede progresar a la fase de agorafobia, en el que la persona percibe temor de salir sola, presentar una crisis y no tener ayuda. Si se puede corregir, se tienen que hacer precisamente dos cosas importantes. Uno, en el momento de la crisis poder buscar una ayuda médica y posteriormente una ayuda psiquiátrica. ¿Por qué? Porque se tiene que utilizar medicamentos para corregir esa anomalía. Hay que tomar en cuenta también el factor hereditario. El trastorno de pánico aparece con mayor frecuencia en el sector femenino. Abuso de drogas o alcohol pueden ser agentes determinantes para presentar los síntomas. En la cámara, Freddy Velásquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.